Continuamos en DJs. Yo soy Andrea de Córdoba, que es un único que nos encontramos en otro caso en Dominicano. También está en la teleconicción. Pero antes de nada, vamos a recibir a queridina de esta gente de nuevo para acá. ¿Cómo tú estás? ¡Aquí! 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 ¡Softoba! ¡Aquí! ¡ poz fran the perdre! Sean great! Ahora, es para los tígeres que no vengan muy divertidos, pero es para los tígeres que se dan los tígeres divertidos desde un buenísimo padre. Chicas, escuchando de mí, soy hombre con dinero. Chicas, escuchando de mí, soy hombre con dinero. Chicas, escuchando de mí, soy hombre con dinero.